Hola a todos, soy el Barbas y he vuelto con más padre y familia. Bueno, pues como veis, me he cargado ya el boss este, era un segundo, pero no le di a grabar. Y pasa lo que pasa, que se me ha puesto a guardar solo y paso de volver y me va a pasar otra vez todo el nivel para matar al boss. Bueno, vamos a seguir con esta. Vale, muy bonito, tío. Por favor. Venga, tío, que has parado hoy, coño. Cómo tocan los cojones, que son hijos de puta, tío. ¿Qué coño les dejo crear este juego, tío? Madre mía. Son tuyidos. Muéranse. Ustia, qué hostia, tío. Vete, me cambio. Vamos, muéranse. Un headshot. Headshot. Joder, tío, cuántos tuyidos, tío. Epa. Si aquí había... Miradlo. A ver, ¿qué es esto? Tienes una escopeta. Oh, una A12. Típica del Call of Duty. Modern Warfare 2. Madre mía, quiero usar la escopeta. Oh, madre mía. Dios, tío. Venga, tío, tengo un muñeco que... Muere. Tengo un muñeco que va y le ha saludado como un idiota. Muñecos hinchables que vayan y saludan como idiotas. Tengo que entrar en el hospital. Eso va a ser chungo. Imaginaos porque hay... Mucha peña. Venga, vámonos. Joder, tío. Tengo que usar esto para volver y obtener cosas si necesitamos. Two money people. Muérete, tío. Muérete. Tú también. Mira, necesito vida, tío. Muere. A ver. ¿Cómo se hacía para meterme el chute, tío? No, así no. Así voy a morir. Así no era, tío. Va, sí, ya me acuerdo. Era con la Q, tío. No, sí, era con la Q. Vamos a darle con el francotirador. Mira, ahí hay otro portal al Nether, no. A ver, vamos a coger esto. ¿Dónde coño hay que ir, tío? Bueno, me voy a entrar al hospital. Presto Open. Bueno, no te abras. Ah, sí, hay que ir por aquí. Se me ha olvidado. A ver, vamos allá. Vamos allá, corre, Peter. Bueno, esta vez no eres Peter. Pero bueno, corre, Peter, corre. Bueno, tú no te mueras, ¿sabes? Tú sí te mueres. Sí, ahí también se va a morir. Toma, ya. Recargos. Vamos a coger eso. A ver qué es. Ah, una tienda. Vamos a entrar a la tienda. A ver. ¿Puedo comprar armas? Pistola de rayos pequeña. No quiero. Quiero una cosa tocha, tío. Objeto no. Atributo sí. Vale, aquí. Munición total. Vamos a... No. Nada, no me va a comprar nada. Vamos. Toma. In the fucking head. In the fucking head. No. Sí. Me llamó a entrar al hospital. A ver como es Tiwi, que me mola más. Un chute. A ver, ¿qué pasa ahora? Joder, tío. Qué mala leche, ¿no? Hay que entrar por otro sitio, según me dice. A ver, ahí me han mandado el logro por destruir los autobuses. Ah, marro, pero es todo. Si me dan un logro. Tío, Swanson, tío. Yo, Swanson, tío. Venga, vámonos. Tío, hay mucha peña, tío. Muere, tu yido. Ese está tocho, ¿eh? Hostia, no se muere el tío. Epa, tío. Venga, venga, y me mata, y me mata, y me mata. Joder, tío. Tío, tu ocho. Vamos a acabar con todos los autobuses. Vale, esto no rompe autobuses, pero este sí. Puta. Vamos, peta. Ah, vale, que tengo el... Vale. Muere. A ver, aquí hay... Vale, dineros. ¿Dónde vas? Un tío con la última batalla. Joder, que no se muere, tío. Una paloma. Muere. Vamos a seguir. Vamos a coger aquí la vida esta. Muere el neito. Aquí hay esto. Hola. Muere. Vamos a petar el autobús ese. El autobús 7. Muere. ¿Le dará? No. Ahí. Venga, me faltan tres aut... Hostia, tío. Hostia, me ha pegado el cabrón, tío. Casi me deja seco. Mira, purgante. Un eye peek. No me da más purgante. Toma. Vomita. Y ahora muere. Puta. Puta, muere. Vale. Munición. Vale. Ah, no, que ese es Peter. Joder, tío. Qué asco, tío. Me da mal rollo. Venga, vámonos para adentro. Venga. Epa. Morir. Putas. Vale, ya está. Cogemos eso. Vamos a coger la escopeta un poquito. Toma. Toda la boca. Vale, ¿qué, eh? No me vacilas, eh. Mueran. Mira, ahí hay otro. Muérete, tío. Vale, eso no quiere petar. Vamos a tirar uno de estos. Hostia, tío. Me falta un autobusete. Un autobusete más y me dan el logro este. No apuntes más para allá, ¿ah? No habrá más autobusetes, tío. Cago en todo. Me da igual. Pasa nada, es un logro solo. A ver, francotirador en mano. Le he dado, ¿no? Pues no. ¿Y qué pasa, tío? No, tío. Alarmas no, tío. Alarmas no. Vale, todo va por mí. Vale. Tengo que desactivar las alarmas. Vamos a empezar con esta. ¡Epa! Toma, hostia. Venga, una. Tú estás muerto ya. Me están tirando granadas, tío. Hostia, ¿te necesito códigos de seguridad? No. Muere. Muere. Tú también. Muere, viejo. Mueres. Tú también mueres. Si quieres. Vamos a tirarle esto. Venga, muere. A ver, tenemos que entrar allí. Que creo que también necesito códigos. Aquí hay un pinchable. Bueno, vamos. Venga, tío. Muéranse. Biches. Mira, aquí hay. Desactiva. Y ahora, pues... Tengo que ir a por otro. Y no sé cómo subir. Muéranse. Pinches gordos. Tendría que subir para arriba. Pero no hay manera. Así que tengo que buscar otra solución. Muere, tío. A ver. Tú te mueres. Qué bueno. Tú te mueres también. Ala, 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 ala. Tranquilos, tíos. Joder, es que me están teando granadas, tío. Vámonos. A ver, vamos a ir por aquí. Ah, mira, aquí hay una rampa. Mal hecha, pero ahí. Purgante. Toma. Vale, muertos. Vámonos. Vámonos. O sea, hay que apagar ya esto, tío. Ahí, bien. Venga, otro tocho. No problem. No problem. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? No. Ahí. Toma, bueno, Franco le da. Tío, tío, tío. Tío, demasiada peña, demasiada peña. Toma. No. Seré tonto. No. Me quemo. Uy, casi. Se sigue caí el tío. Si eres un normal. ¿Que me he vuelto a quemar? Ahí estamos. Cojo todo esto. Muere. Vámonos para abajo. Activar esto ya. Y pirándote aquí. Vámonos. Introduce el código. Pero no pulses, eh. Ten cuidado. Qué malo. Muñecos hinchables que vayan a sudan como yo otras. Toma, muñeco. Toma, muñeco. Lo cojo aquí. Mal armas, tío. ¿En serio? ¿En serio, Usly? Venga, una. La otra está allí arriba. Vamos a ir por esa primero. Dive it. Vale, no se puede pasar. Vale, aquí no ha pasado nada. Tengo que ir a algún sitio. Un momento. Cosas nazis. Eh, eh, eh. Mira lo que hay, mira lo que hay. Yo se lo quiero. Muere. Vale, tengo que dar toda la vuelta de tonto, tío. Qué asco, tío. Parece cosa normal dando esta vuelta. Estás en la boca. Ep. Esto se ha abierto, tío. A ver, pero se cierra después. A ver. Muñeco hinchable. No. Eso no. Muñeco hinchable es este. No, por aquí no, tío. Bueno, sí, por aquí sí. Salta. Salta, perrete. Bueno, vamos. Solo me queda una ya. Y hay que subir por aquí. Y ir por aquí. Vámonos. Esa es la última ya. Joder, tío. Cuánta peña. Toma. La puta cabeza. Toma. Y toma. Hugo de oro. A ver. Otro tocho. Esto no me va a durar tanto. Tengo un súper pollo. Tengo una zona segura. Tienes que tener un nuevo set de coches, tío. Vamos a llegar hasta él. Bueno, espérate. De aquí. A ver, si tengo puntería le doy a eso. Petará. Ahí estamos. Hostia, tú. Espérate. Muñeco hinchable. Muñeco hinchable. Muñeco hinchable. Muñeco hinchable. Muñeco hinchable. Bebe cerveza. ¿Por qué bebe cerveza, tío? Muñeco hinchable. Muñeco hinchable. No. Te caigas. Muere. A ver, tengo que coger. Ahí están los datos. Vámonos. Ya tengo que ir allí. Vámonos, que ya está. Cojo esto. Qué mal nos viene Salta, no Joder, tío Joder, qué bueno Putos carteres, tío Son la polla Vámonos No, me mataréis Al nuevo cojo... No, cojo tron no, tío Aquí ya tengo pasta Anda a la tienda Vamos a comprarnos esto de aquí Y esto de aquí Y nos vamos A ver, a ver Hostia, tío La casa de jalar de Pit Los cojo tron, tío El que haya visto la serie sabrá Quién es este Y por qué está aquí Y bueno, esa es la razón Por la casa de jalar de Pit Venga, vámonos A por él Y eso es Más cojos, tío Más cojos ¿Cuántos cojos, tío? Vámonos, a por él Se van a cagar Esto funcionará Esto funcionará, supongo, ¿no? Ah, vale, espérate Chupan y pipal Chupan y pipal Chupan y pipal Mónanse cojos Vale Vale No, déjame No, tío Necesito Necesito vida, tío Joder, tío Me está dejando seco No, por ahí no Mal, mira Espérate, que hay ahí otro Vamos, corre, 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 corre Venga, un huevo Un huevo Esta la mía Esta la mía Vámonos Vámonos Tira al huevo Toma ya Estás died No, 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 no No quiero morir Muerte Viene el pollo ahí, cubriéndome Que no hace una puta mierda Pero me van a matar Me van a matar Venga Me curó de milagro Porque tenía eso Muere Bitch ¿No me lo pueden matar con el francotirador? No Ya, ¿dónde vas? No, tío Si ya se ha cargado esto, tío Vamos a repararlo Me meto Bim Toma, hostia Oh, my legs Tío No tienes No tienes piernas No tienes, pero no Coño ya, tío Vámonos ¿Dónde vas, tío? Hijo de puta Se va al final Vámonos Se muere Yo recargo Yo recargo Él me dispara Yo las esquivo Soy un ninja Me paro esto Rápido, repara Repara, repara, repara Dispara Adiós Le he dado Muere, paloma Dios, tío Dios, tío, tío No, tío No Joder, tío No, tío Cago en La leche, tío Se va de punta a punta El cabrón Repara, repara, repara Adiós Ha muerto Ha muerto Bueno, pues ya es Ya hemos acabado Aunque Me ha costado bastante matar a este Pero, bueno El otro El otro del Otro capítulo más fácil Y ya tenemos Enlanzanadas Para comprar Bueno, pues Eso es todo Esto ha sido un nuevo capítulo De Wildtruck Barba se despide Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós